Le canto a Cristo con toda mi alma Le canto a Cristo con todo el corazón Y aunque al diablo no le guste Sigo anunciando el nombre de Jesús Nombre admirable, nombre incomparable Que nadie puede igualarlo a Él Jesús es grande, santo y poderoso Es Dios eterno y príncipe de paz Él es el Dios que vino del cielo Y en carne al mundo se manifestó Y en una cruz murió por salvarnos Y con poder también resucitó Y en una cruz murió por salvarnos Y con poder también resucitó No hay trinidad A la gente con tantas mentiras Andan hablando de una trinidad Que ni siquiera existe en la Biblia La Biblia habla de un solo Dios Que da salvación y su nombre es Jesús La Biblia habla de un solo Dios Que da salvación y su nombre es Jesús Es Jesucristo el Dios verdadero Es Jesucristo el Dios verdadero Compró esta iglesia y su nombre es Jesús En ese nombre fuimos bautizados Y nos llenó de su poder Y en ese nombre manda a todas criaturas Que se arrepientan y se hagan bautizar No hay otro nombre dado a los hombres En que podamos hallar salvación Solo en el nombre de Jesús hay salvación Único nombre que nos reveló Solo en el nombre de Jesús hay salvación Único nombre que nos reveló No hay trinidad en Jesús, no la hay La Biblia dice que Jesús es el Padre El Hijo y el Espíritu Santo también Él es Padre por creación y por redención Y Espíritu Santo por omnipresencia El diablo no haya como engañar A la gente con tantas mentiras Andan hablando de una trinidad Que ni siquiera existe en la Biblia La Biblia habla de un solo Dios Que da salvación y su nombre es Jesús La Biblia habla de un solo Dios Que da salvación y su nombre es Jesús No hay trinidad en Jesús, no la hay La Biblia dice que Jesús es el Padre El Hijo y el Espíritu Santo también Él es Padre por creación y por redención Y Espíritu Santo por omnipresencia El diablo no haya como engañar A la gente con tantas mentiras Andan hablando de un solo Dios Andan hablando de una trinidad Que ni siquiera existe en la Biblia La Biblia habla de un solo Dios Que da salvación y su nombre es Jesús La Biblia habla de un solo Dios Que da salvación y su nombre es Jesús La Biblia habla de un solo Dios Gracias por ver el video